Aunque está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, el Panteón Antiguo de Jalapa, ubicado en la calle 5 de Febrero en el centro de esta capital, volverá a ser utilizado para representaciones escénicas con motivo de la celebración del Día de Muertos y Todos Santos. Luego de las leyendas que el cuentero cordobés Iván Cepeda Valdés narrará del 27 al 29 de octubre en la explanada que se ubica en la entrada, habrá un breve recorrido guiado, para conocer la historia de personajes cuyos restos se encuentran en dicho cementerio. Así lo explicaron la directora de Cultura del Ayuntamiento, Carla Montano Rocher e Iván Cepeda. La directora de Medio Ambiente, tuvimos unas reuniones con ella por los recorridos que va a haber con Iván y nos indicó el área que ya están delimitando, va a ser solamente un área de acceso de entrada y salida en donde la gente va a poder pasar después de la actividad que va a tener Iván, después de las leyendas de Iván. Estos breves recorridos realmente son breves, pero ya el entrar al panteón es uno de los panteones a mi gusto, que tienen más historia, que ahorita lo están cuidando, lo están invirtiendo. Va a estar abierto el panteón antes, por la tarde, la gente puede ir y ver, pero no va a haber explicación. O sea, va a estar abierto todo el día y la explicación es en ese horario de 8 a 10 y a las 7 se para el acceso, se detiene el acceso para que pueda ser la función de 7 a 8. Dentro de este panteón se encuentran los restos de personajes históricos que vivieron y fueron parte de etapas de la vida política económica, social, religiosa y cultural de la capital del Estado. Las tumbas datan de finales del siglo XIX y su arquitectura con estilos barroco y neogótico se han conservado con el paso de los años. El año pasado no se realizaron recorridos en su interior debido a los trabajos de mantenimiento que ahí se efectuaban. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.